¡Raptor Klaus, gente! ¡Raptor Klaus! Muy bien, antes de que se vaya, tengo que decirle algo importante, pero reencontra importante, definitivamente. Tengo que reclamarle algo. Muy bien, para poder encontrar a Raptor Klaus, lo que se necesita hacer es obvio. Subir al límite del mapa, más o menos, y ahí van a poder ver una estela, y ese será el Raptor Klaus. Y tienen que llegar a él antes de que llegue al final del mapa, porque una vez que llegue al final, va a desaparecer. Y lo van a poder volver a ver hasta en la siguiente noche de ArcMobile. ArcMobile, huapucha. Arc, normal, ArcMobile. Vamos, ya casi llego, ya casi llego. Lleguen, chicos, lleguen, lleguen. Aquí está el Raptor Klaus. Hermoso, ¿no? Hermoso. Ey, Raptor Klaus, te tengo una demanda. Fíjate que tú me trajiste una máquina para coser cuando yo ni siquiera sé tejer copón. A ver, pues, a ver, pues te voy a dar una digna despedida. Vamos, fuegos artificiales, voy a utilizar las bombas. A ver, a ver, ahí, ahí. Vamos, eso. Sigue, sigue andando, así me gusta. Sigue andando. ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!